Soy Gaston Gordon, tengo 22 años, mido 1.70 y soy actor. Empecé a estudiar teatro en el 2005 en el Teatro Estela Maris con Carla Calabrese y a fin de año hicimos un sonido de noche verano, un vice de PAC. Me acuerdo que volví a mi casa como súper excitado, un poco llorando, un poco moca. Pasaba de todo y dije, bueno, me parece que me tengo que dedicar a esto por un buen tiempo. Así que seguí estudiando en el Teatro Estela Maris dos años más con distintos profesores. Hice un año en el Rojas con Jaborrocha y desde el año pasado estoy estudiando con Noramosenko en la escuela de Noramosenko. Desde este año con ella. La verdad que estoy muy contento con eso. Está muy bueno. Está muy bueno porque me está ayudando a profundizar un montón de cosas. Más o menos yo estoy contento con el método. Y bueno, lo laboral. Hice teatro. También hice cine. Hice varios cortometrajes. Y un medio metraje. Y bueno, lo mejor, lo mejor está por venir. Tenemos. Yo todo. Es de razón. Es de razón que voy a buscar para tu película. Para tu obra. Tal vez para un programa de televisión que esté bueno. Aquí estoy yo, esta es mi alma, de mi espíritu, aquí entregado al placer de la interpretación.